A esta hora de la tarde la panza de burro poco a poco ha dado paso al sol en el norte de la isla de Gran Canaria. Aunque ha sido bastante compacta al amanecer, como decimos tarde en general soleada especialmente por el sur, el oeste y la cumbre con temperaturas que de forma local ya superan los 30, 32 grados y bajo el régimen de los alicios rachas que de forma local alcanzan los 60 kilómetros por hora en los municipios del sureste y en la costa de la aldea. Si nos vamos hasta la capital gomera, por allí también hemos visto algún intervalo de tipo bajo matinal. En general a esta hora disfrutamos del sol, de temperaturas muy agradables, marcan más de 27 grados los termómetros y con viento alicio viento que por cierto va a ser el gran protagonista en la isla colombina de cara a los próximos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio se despide y agosto comenzará con un tiempo muy similar. De cara a mañana van a seguir subiendo las temperaturas. Tendremos en general tiempo veraniego bajo el régimen de los alicios. Enseguida lo vemos. Vamos a comenzar como siempre viendo la animación de satélite. Ese viento del nordeste sigue acumulando nubosidad de tipo bajo. Hoy algo más compacta, especialmente en la cara norte y nordeste de las islas occidentales. A esta hora ha dado paso el sol esa panza de burro por el norte de la isla de Gran Canaria. Pero si les parece vamos a vernos a través del canal visible porque esa nubosidad, como decimos, es bastante compacta hasta ahora de la tarde todavía en amplias zonas de los municipios del norte de Tenerife, norte de La Gomera, valle del Golfo en la isla del Hierro, parte de los municipios del norte y de la comarca este de la isla de La Palma. Y en general tarde soleada en gran parte de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, aunque al final de la tarde volverá a reaparecer esa nubosidad de tipo bajo. Con ligera presencia de calima hoy al sureste del archipiélago, aunque si les parece vamos a ver el modelo de calima porque de cara a las próximas horas no es descartable que se adentre esa masa de polvo sahariano, afectando principalmente a la provincia oriental, sobre todo al sureste de la isla de Fuerteventura, también Gran Canaria, aunque como sabemos en esta época del año calimas de verano que afectan principalmente a capas medias y altas. Eso sí, de cara a mañana van a seguir subiendo las temperaturas, estamos viendo la variación de las máximas, ascenso que se va a notar sobre todo en los pueblos de Medina y de cumbres de isla como Gran Canaria, Tenerife, las cumbres del Hierro, zonas de interior de la isla de La Palma, valores que marcarán entre 1 y hasta 4 grados más que hoy. Pero si miramos las máximas previstas, pues vamos a hablar de máximas que de forma local podrán alcanzar y superar los 32, 34 grados en la zona de Tuinejo, de Pájara, en la isla Majorera, zonas de interior, este, sur y oeste y cumbres de Gran Canaria, incluso por ahí algún valor alcanzando y superando los 36, 37 grados y el ambiente más caluroso en las islas occidentales, por ejemplo, vertientes este, sur y oeste de Tenerife, zonas de cumbre de la Gomera, del Hierro o la zona del Paso y la caldera por el oeste de la isla de La Palma. En estas zonas, valores que se moverán entre los 26 y algo más de 30, 32 grados. Además, una situación que viene acompañada por viento del nordeste que, por cierto, va cobrando todavía si cabe más intensidad de cara mañana. Será especialmente intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas, zonas de interior y mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Por zonas, municipios del sureste de la isla de Fuerteventura y de Lanzarote, en Fuerteventura sobre todo afectando a la península de Jandía, costa de la aldea, municipios del sureste de Gran Canaria, el sur del macizo de Anaga en Tenerife, la capital gomera, la zona de la dehesa en la isla del Hierro y también el paso del sureste y el noroeste de la isla de La Palma. Rachas que de forma local se moverán entre los 70 y puntualmente algo más de 90 kilómetros por hora. Una situación que nos lleva a hablar de diferentes avisos por parte de la Agencia Estatal de Metrología. De nivel amarillo por altas temperaturas en la cumbre de Gran Canaria, especialmente en la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur y al oeste, donde las máximas podrán alcanzar y superar los 34 grados. El aviso que vemos en zonas costeras es por viento por áreas de fuerza 7, ese viento medio que se moverá entre los 50 y algo más de 60 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora isla por isla con detalle la previsión para mañana jueves. Agosto comenzará con tiempo veraniego en el archipiélago, las únicas nubes de tipo bajo en el extremo nordeste y parte del golfo en la isla del Hierro. En el resto, numerosas horas de sol, algún intervalo de nube alta poco importante y con temperaturas en ascenso. Nubosidad baja, especialmente por el norte y el este de la isla de La Palma a primeras y últimas horas. Mañana menos de 800 o 900 metros de altitud. En el resto, numerosas horas de sol, algunas pincelas de nubes altas durante la tarde y temperaturas en ascenso. Alguna máxima superará los 30 grados en zonas de medianías, principalmente en la zona del paso y de la caldera. Nubosidad a cota baja por el norte de los municipios de la isla de La Gomera. En el resto, tiempo soleado, algún intervalo de nube alta y a destacar el viento. Al final de la tarde no son descartables rachas en el entorno de la capital o el noroeste de la isla, superando los 70 u 80 kilómetros por hora. Muchas nubes, cielos nubosos por el norte de la isla de Tenerife. Mañana menos de 900 metros de altitud. Incluso no es descartable que en la zona de estancamiento con el relieve, por ejemplo en las medines del Valle de la Rotaba, se escapen algunas gotas. En el resto, cielos despejados con ligera presencia de calima en altura, sobre todo durante la tarde. Y temperaturas de verano máximas que marcarán entre 2 y hasta 4 grados más que hoy. Por ejemplo, en Santa Cruz la máxima podrá alcanzar y superar los 30 grados. Panza de burro compacta en los municipios del norte y la capital en la isla de Arancanaria. En el resto, jueves veraniego y soleado, presencia de calima en altura más notable durante la tarde. Y a destacar el viento, soplará el alicio más intenso en la costa de la aldea y municipios del sureste con ambiente caluroso. En medines del sur no es descartable alguna máxima, superando los 34 u 36 grados. Nubosidad de tipo bajo, especialmente por el norte y oeste de la isla Majorera. En principio nos dejará disfrutar de numerosas horas de sol. En las horas centrales del día, presencia de calima que también se dejará ver en el cielo de la isla de Lanzarote. Y en La Graciosa, aunque también con nubosidad de tipo bajo por el norte de la isla de los volcanes y en el archipiélago Chinijo. Numerosas horas de sol, presencia como decimos de calima. Y con temperaturas en ascenso, la máxima en la capital rondará los 28 grados. Si miramos al mar, habrá que seguir extremando la precaución, especialmente en las costas del sur. Porque vamos a seguir en situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas más montañosas. Series de olas que por mar de fondo de su ronda harán el metro, metro y medio de altura. Así que mucha precaución, sobre todo en la pleamar que se producirá en las horas centrales del día. También marejada aumentando a fuerte marejada en alta mar entre las islas. Y mar de fondo del norte y nordeste en torno al metro o metro y medio de altura. Y finalizamos como siempre con imágenes. Comenzamos con este espectacular amanecer de hoy desde las palmas de Gran Canaria. Con algún intervalo nuboso poco importante. Y nos despedimos con el atardecer. En este caso de ayer desde las cumbres de Tenerife, viendo al fondo el perfil de la isla de La Palma. Así nos despedimos, pero nos volvemos a ver esta noche después del Telenoticias 2. Que pasen una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!